¿Por qué demonios hiciste un traspaso de todo el dinero que depositamos en la cuenta bancaria? Porque así convenía mis intereses. Román. ¿Qué? Yo soy fruta. ¿Qué estás diciéndome? Mireya. ¿Por qué me engañaste a mí? ¿Por qué a mí? Y ahora no sabía que lo he visto en los ojos. Que eras tú, pero ¿por qué me engañaste a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Mireya, mire, alcalvante. No me toques, no me toques. Mireya, mire, mire. Mireya, mire, mire. No lo puedo creer. ¿Cómo fue que decidiste hacer esto? Lo hice por la niña. Supe por Adrián que Natalia estaba muy enferma y que solo la presencia de su madre la iba a ayudar. Fue precisamente cuando Salvador la vino a ver, ¿no? Sí. Cordelia se comunicó conmigo por una carta y me pidió que la sustituyera. Y gracias a eso la niña mejoró y ya me quedé. ¿Y el accidente de autobús? Tu nombre salió en el periódico, todos te dimos por muerta. Afortunadamente perdí ese autobús, Mireia. Pero yo estaba en la lista de pasajeros y aproveché la circunstancia para desaparecer y sustituir a Cordelia. Mireia. Perdóname por haberte hecho sufrir pensando que estaba muerta. Entiendo que estás haciendo esto por el bien de Natalia porque sé cuánto la quieres. Pero no debes decirle a nadie, Mireia. Prométemelo, por favor. Te lo prometo. Mi mamá ya sabe y está de acuerdo en que me siga haciendo pasar por Cordelia en lo que ella regresa. ¿Tu mamá? Sí. Y cuando Cordelia regrese... Yo voy a volver a mi vida de siempre. Estás viva. No lo puedo creer, estás viva. ¿Por qué demonios hiciste un traspaso de todo el dinero que depositamos en la cuenta bancaria? Porque así convenía a mis intereses. Román. ¿Cómo me llamaste? ¿Román? Porque ese es tu verdadero nombre, ¿no es cierto? Román Guillén Caballero. Bernarda atropelló a Julieta y la hizo perder a su hijo. Con esto te voy a hundir, Bernarda. Con esto. ¿Creíste que me podías engañar a mí, Román? Tu venganza se te revirtió. Me quisiste arruinar. Pues ahora el arruinado eres tú. ¿Me vas a devolver todo ese dinero? Ay, Román, Román. ¿Y cómo vas a hacer para que te lo devuelva? Cuéntame. Te juro que soy capaz de matarte. Pero si tú eres un cobarde. Soy yo quien ahora te hago pagar por haberte burlado de Eugenia. Por tu culpa. Ella murió en este pueblo. Tú nos despojaste a mi madre y a mí, Bernarda. Tu padre me dio lo que por derecho le correspondía a sus hijas. No mientas. Eugenia no era hija de mi padre. Tú lo engañaste. Sí, sí, lo engañé. Igual que te engañé a ti. Diciéndote que tu hijo estaba muerto. Que tu hijo está vivo, Román. ¡Vivo! Eso no puede ser. Tú estás loca. Ese niño no murió al nacer. Vive en este pueblo. Se llama Librado y vive con Santos. Ese mugroso que se casó con Eugenia y que legalmente es el padre de tu hijo. Mi hijo es Librado. Así es. Librado, Librado. Y mi mejor venganza es poder decírtelo. Porque jamás podrás acercarte a ese día. Tú no vas a impedirlo, Bernarda. Escúchame, Román, escúchame. Si te atreves siquiera a hablarle, yo me voy a encargar de que el mocoso ese sepa lo que le hiciste a su madre. Cómo la engañaste pensando que se trataba de tu propia hermana. ¿Y cómo la abandonaste para hacerla sufrir? Si ese niño se entera de la verdad, te va a odiar durante toda su vida. Así que más vale que aceptes tu derrota, Román. Quisiste hundirme y tú resultaste el perdedor. Por fin pude desquitarme de ti. Y no solo por lo que le hiciste a Eugenia, sino por lo que me hiciste a mí. Así que ahora lárgate y no regreses nunca porque te vas a arrepentir. Ándale, Braulio, vete a ver a Cuco. Él quedó de ayudarte para conseguir el regalo para tu mamá. Luego nos vemos ahí en el pueblo. Bueno, está bien. Ahí nos vemos. Bueno, adiós. Adiós. Hola, amigo. ¿Necesitas ayuda? Sí, mi bici se descompuso. No hay problema, yo te llevo al pueblo. Gracias. Qué bueno que lo encuentro. Porque ayer que nos invitó a los helados a mi amigo y a mí, se le cayó su licencia. Tome. Gracias. No me había dado cuenta que no la traía. Imagino que viste cómo me llamo. Sí. Mamán Guillén Caballero. Así se llamaba mi papá. Sí, hijo. Yo soy tu papá. Te cité aquí para hablar tranquilas y a solas. Estuve pensando que no hay que decirle a tu mamá que sé que estás viva. Yo creo que es mejor así. ¿Tú crees? Claro. Mira, tu madre es rara. Es mejor que no lo sepa mientras esto dure. Yo no le he dicho nada a nadie, tal como te lo prometí. Bueno, ni siquiera Salvador. Además, ya pensé, ya tomé la decisión de quedarme aquí contigo en este pueblo mientras Cordelia regresa. ¿Te verás? Mira, ya te quedarías. ¿Cuándo te he dejado sola? Bueno, pero ¿con qué pretexto te vas a quedar ahora que murió tu mamá? Ya se me ocurrió algo. Es que no lo puedo creer. Tú eres mi hijo. ¿Por qué nunca me buscaste? Porque yo no sabía que estabas vivo. Alguien me dijo que habías muerto el mismo día que murió tu mamá. Desde entonces he sufrido pensando en que te había perdido. ¿Y nunca supiste por qué mi mamá se vino a vivir a este pueblo? La mamá de Eugenia la mandó a este lugar sin que yo lo supiera, para alejarla de mí. Doña Verdarda no quería que yo fuera el esposo de tu mamá. Pero ya no hablemos del pasado. Lo importante es que ahora nos hemos reencontrado. Es que yo iba aquí con mi otro papá Santos. Sí, lo sé. Él se casó con Eugenia cuando ella pensó que yo la había abandonado. Santos debe ser un buen hombre, porque te ha cuidado como un verdadero padre. Estoy seguro que a él también le va a dar mucho gusto saber que por fin te encontré. Yo prefería no contarle nada. Aunque desde ayer me imagina que usted era mi papá. Hiciste bien, hijo. Porque quiero ser yo quien se lo diga. Pase, hijo. Gracias. Siéntate. ¿Qué te parece mi casa? Está muy bonita. Oiga, ¿y dónde están esos recuerdos y esas fotos de mi mamá que dijo que me iba a enseñar? Ah, en un momento te los muestro. Pero siéntate, siéntate. Gracias. ¿Quieres un refresco? No, gracias. ¿Quién es esta señora? Ah, ella es Julieta, mi esposa. Después de que supe que tu mamá se había muerto, me casé con ella. ¿Y tienen hijos? No. Lástima. Me hubiera gustado tener hermanitos. Oiga, ¿y dónde está su esposa? Salió de viaje. Ven. Quiero que conozcas el resto de la casa. Ven conmigo. Pero es que... ¡Ven conmigo! Ven.